En fin, amigos, feliz viernes, feliz viernes. Ayer llegamos a la mitad del libro. Ayer la novela dio un giro inesperado, por lo que tenemos que comenzar inmediatamente. Hoy iniciamos otro capítulo físico del libro titulado Un secreto histórico. Damas y caballeros, bienvenidos a lecturas de Yamil Cuellar. La aguja hueca de Maurice Leblanc. Isidoro quedó como deslumbrado. El castillo de la aguja y el departamento del cruz, la aguja hueca, la propia clave del documento, era la victoria asegurada, definitiva, total. Sin decir una palabra más, Bautrelet volvió la espalda a las dos mujeres y se alejó. Tambaleándose, tambaleándose por la emoción como un hombre embriagado. La resolución de Bautrelet fue inmediata. Actuaría solo. Avisar a la justicia resultaba demasiado peligroso. Además de que no podía presentar otra cosa que sus suposiciones, temía a la lentitud de la justicia, a las inevitables y seguras indiscreciones y a toda una investigación previa, durante la cual Lupin, que sería inevitablemente avisado de todo ello, tendría tiempo para realizar su retirada. Al día siguiente, desde las ocho de la mañana, con el paquete de sus cosas bajo el brazo, abandonó la posada donde residían los alrededores de Cusión. Se metió en la primera espesura que encontró, se deshizo de sus ropas de obrero y volvió a disfrazarse de nuevo de joven pintor inglés, como lo había hecho anteriormente. Y así se presentó en casa del notario de Eguzón, el pueblo más importante de aquella zona. Le contó al notario que aquella región le gustaba mucho y que, si encontraba una residencia conveniente, de buena gana se instalaría allí con sus padres. El notario le indicó varias propiedades. Bautrelet insinuó que le habían hablado del Castillo de la Aguja, a orillas del cruz. En efecto, pero el Castillo de la Aguja, que pertenece a uno de mis clientes desde hace cinco años, no está en venta. ¿Vive él allí entonces? Vivía él, o más bien su madre. Pero éste encontraba el castillo un poco triste y no le agradaba. De modo que lo abandonaron el año pasado. ¿Y no vive nadie allí? Sí, sí. Un italiano a quien mi cliente se lo ha alquilado para la temporada de verano es el varón Anfredi. Ah, ¿el varón Anfredi? Un hombre todavía joven, con aire bastante afectado. En verdad, yo no sé nada. Mi cliente trató directamente con él. No hubo fianza. Bastó una simple carta. ¿Pero usted conoce al varón? No, no. Él no sale nunca del Castillo. Sale en automóvil algunas veces, por la noche, al parecer. La compra de provisiones la realiza una vieja cocinera que no habla con nadie. Son unas gentes muy raras. ¿El cliente de usted aceptaría vender el castillo? No lo creo. Es un castillo histórico, del más puro estilo Luis XIII. Mi cliente lo aprecia mucho y, si no ha cambiado de opinión, es que puede usted indicarme su nombre. Luis Balmerás. Calle Monttabor, 34. Bautrelé tomó el tren de París en la estación más cercana. Dos días más tarde, después de tres visitas infructuosas, encontró al fin a Luis Balmerás. Era un hombre de unos 30 años, de rostro franco y simpático. Bautrelé, juzgando inútil fingir, se dio a conocer y le contó sus esfuerzos y el objeto de su gestión. Todo me hace creer, concluyó, que mi padre está encarcelado en el castillo de la Aguja en compañía, sin duda, de otras víctimas. Y yo vengo a preguntarle a usted, ¿qué es lo que sabe de su inquilino, el varón Anfredi? No sé gran cosa. Conocí al varón Anfredi el invierno pasado en Monte Carlo. Habiéndose enterado él por casualidad de que yo era propietario de un castillo y, como quiera que él deseaba pasar el verano en Francia, me hizo el ofrecimiento de alquilármelo. Es un hombre todavía joven. Sí, sí, con una mirada muy enérgica y el cabello rubio. ¿Usa barba? Sí, una barba terminada en dos puntas que cae sobre un cuello postizo abrochado por detrás, como el cuello de un eclesiástico. Es él. Es él, murmuró Bautrelet. Es él, tal como yo lo he visto. Son sus señas exactas. ¿Cómo? ¿Cree usted? No solo lo creo, sino que estoy seguro de que su inquilino no es otro que Arsenio Lupin. Arsenio Lupin. Aquella historia le hizo mucha gracia a Luis Balmerás. Conocía todas las aventuras de Lupin y las peripecias de su lucha con Bautrelet. Se frotó alegremente las manos. El castillo de la aguja hueca iba a hacerse célebre. Solamente, dijo Balmerás, le pido a usted que proceda con la mayor prudencia, porque... ¿Y si resultara que mi inquilino no es Arsenio Lupin? Bautrelet le expuso su plan. Iría él solo por la noche. Saltaría por encima de la muralla y se escondería en el parque. Luis Balmerás lo detuvo en el acto. Usted no puede saltar tan fácilmente unas murallas de esa altura. Y aunque lo lograra, sería recibido por dos enormes perros que pertenecen a mi madre que yo he dejado en el castillo. Va, con unas bolitas... No, muchas gracias. Pero, supongamos que usted se libra de los perros. ¿Y después? ¿Cómo entra usted en el castillo? Las puertas son macizas. Las ventanas tienen enrejados. Y además, una vez que haya entrado, ¿quién lo guiará por el castillo? Hay 24 habitaciones. Sí, pero esta habitación a que me refiero tiene dos ventanas. Y está en el segundo piso. Yo la conozco. Le llamamos la habitación de las glicinas. Pero, ¿cómo la encontrará usted? Hay tres escaleras y un verdadero laberinto de pasillos. De nada valdría que yo le explicara el camino que tendría que seguir. Usted se perdería lo mismo. Entonces vaya usted conmigo, dijo Bauterlet, riendo. Imposible. Le he prometido a mi madre reunirme con ella en el mediodía. Bauterlet emprendió el camino de regreso al hotel donde se hospedaba. Y comenzó sus preparativos. Pero hacia el final del día recibió la visita de... Luis Balmerás. ¿Todavía quiere usted que lo ayude? Dijo Balmerás. ¿Que si quiero? Pues bien, yo lo acompañaré. Sí, sí. Esa expedición me atrae. Creo que no vamos a aburrirnos. Y me hace gracia haberme mezclado en todo eso. Mire, aquí tiene ya el principio de mi colaboración. Y mostró una gruesa llave herrumbrosa y de aspecto venerable. ¿Y esta llave que abre? Preguntó Bauterlet. Una pequeña poterna disimulada entre dos contrafuertes. Abandonada desde hace siglos. Y que yo ni siquiera creí tener que indicarle a mi inquilino. Da al campo. Precisamente al lindero del bosque. Bauterlet lo interrumpió bruscamente. Ellos conocen esa salida. Es evidente que por allí penetró en el parque el individuo a quien yo seguí. Vamos. Es una bonita partida. Y nosotros la ganaremos. Pero hay que jugar con mucho tiento. Dos días más tarde, al paso de un caballo famélico, llegaba a Croissant un carro de variantes cargados de gitanos y cuyo conductor obtuvo autorización para acampar al extremo de la aldea bajo un antiguo cobertizo. Además del conductor, que no era otro que Balmerás, había tres jóvenes que se dedicaban a trenzar butacas con varas de mimbre. Eran Bauterlet y dos de sus camaradas. Permanecieron allí tres días en espera de una noche propicia y rondando aisladamente por los alrededores del parque. Una vez, Bauterlet vio la poterna. Situada entre dos contrafuertes, detrás del velo de las arsas que la disimulaba, casi se confundía con el diseño formado por las piedras de la muralla. Por fin, al cuarto día, el cielo se cubrió de espesas nubes negras y Balmerás decidió ir a realizar un reconocimiento del terreno, pero dispuesto a regresar rápidamente si las circunstancias no eran favorables. Los cuatro cruzaron el pequeño bosque. Luego Bauterlet trepó por entre los brezos, se desgarró las manos con el seto de espinos e hirguiéndose a medias, lentamente, introdujo la llave en la cerradura. La hizo girar despacio. La puerta se abrió sin rechinar fácilmente. Ya se encontraba dentro del parque. —¿Ya está usted dentro, Bauterlet? —preguntó desde el exterior Balmerás. —Ahora, espéreme, y ustedes dos, amigos míos, vigilen la puerta para que no nos quede cortada la retirada. Tomó de la mano Bauterlet y se internaron en las densas sombras de la espesura. En ese momento, un rayo de luna se filtró entre las nubes y divisaron el castillo con sus torrecillas puntiagudas, dispuestas en torno a aquella flecha aguda a la cual, sin duda, debía el castillo su nombre. No había ninguna luz en las ventanas, ni se oía ruido alguno. Balmerás agarró del brazo a su compañero. —Cállese, le ordenó. —¿Qué ocurre? —Los perros están allí. —¿Ve usted? —Los perros. —¿Los ve? —Se escucharon unos gruñidos. Balmerás silbó muy bajo. Dos siluetas blancas surgieron en la oscuridad y en cuatro saltos vinieron a situarse a los pies del amo. —Hola, hola. —Hola a los dos. —Bueno, chicos, quietos, quietos. —¡Centre! —¡Centre! —¡Acuéntese ahí! —Bueno, bueno, ya no se mueven. —Y le dijo Bauterlet. —Ya estoy tranquilo. —¿Está usted seguro del camino? —Sí. —Ahora nos acercamos a la terraza. —En la planta baja hay una contraventana que cierra mal y que se puede abrir desde el exterior. En efecto, cuando llegaron, tras un ligero esfuerzo, la contraventana cedió. Con la punta de un diamante, Balmerás cortó el cristal. Hizo girar el pestillo. Uno tras otro penetraron por el balcón. Estaban dentro del castillo. —La estancia es donde nos encontramos, dijo Balmerás. —Se halla al extremo del pasillo. Luego hay un vestíbulo inmenso ornado de estatuas y al final una escalera que conduce a la habitación ocupada por su padre. —Di un paso adelante. ¿Viene usted, Bauterlet? —Sí, por supuesto. —Pero... —Pero no. —No viene. —¿Qué le ocurre? —Tengo... —Tengo miedo. —¿Tiene usted miedo? —Sí. —Sí. —Confesó Bauterlet ingenuamente. —Mis nervios flaquean. A menudo logro dominarlos, pero hoy el silencio, la emoción y además desde aquella apuñalada que me dio el secretario... —Pero ya, ya pasará. Ya pasará, mire. Ya pasa. Consiguió en efecto dominarse y Balmerás lo llevó fuera de la estancia. Siguieron a tientas por un pasillo tan suavemente que ninguno de ellos percibía la presencia del otro. Una débil luz parecía iluminar el vestíbulo hacia el cual se dirigían. Balmerás asomó la cabeza. Era una lamparita colocada en el fondo de la escalera sobre un velador que se divisaba a través de las menudas ramas de una palmera. —¡Alto! —susurró Balmerás. Cerca de la lamparilla había un hombre de sentinela en pie y con un rifle. ¿Los habría visto? Quizás. Cuando menos, algo lo inquietó, pues echó el arma a la cara como si fuera a disparar. Bautrelet había caído de rodillas contra la maceta donde estaba plantado un arbusto y permanecía inmóvil mientras el corazón parecía verse desbocado dentro de su pecho. Sin embargo, el silencio y la inmovilidad de las cosas tranquilizaron al sentinela y éste bajó el arma. Pero su cabeza permaneció vuelta hacia la maceta del arbusto. Transcurrieron diez, quince minutos terribles. Un rayo de luna se había filtrado por una ventana de la escalera y de pronto, Bautrelet se dio cuenta de que aquel rayo iba desplazándose y que antes de otros quince o de otros diez minutos caería directamente sobre él iluminando completamente su cara. De su rostro y sobre sus manos temblorosas comenzaron a caer gruesas gotas de sudor. Su angustia era tal que estuvo a punto de incorporarse y de echar a correr, pero recordando que Balmerás estaba también allí, lo buscó con la mirada y quedó estupefacto. Estupefacto al ver o más bien adivinar que se arrastraba entre las tinieblas. Balmerás se arrastraba entre las tinieblas. Estaba ya a punto de alcanzar el fondo de la escalera a la altura y a unos pasos del centinela. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? ¿Pasar a toda costa? ¿Subir el solo para liberar al prisionero? ¿Pero lograría pasar? Bautrelet ya no lo veía y tenía la impresión de que algo iba a ocurrir, algo que el silencio más pesado y terrible parecía presentir también. Y de pronto, una sombra saltó sobre el centinela. Se apagó la lamparita, se escuchó ruido de lucha, ruido de lucha. Bautrelet acudió allí. Los dos cuerpos habían rodado por el suelo sobre las losas. Iba a inclinarse, pero escuchó un gemido ronco, un suspiro. Inmediatamente, uno de los adversarios se levantó. pronto, vamos, ir a Balmerás. Subieron dos pisos y desembocaron en la entrada de un pasillo cuyo suelo estaba cubierto con una alfombra. A la derecha, susurró Balmerás, la cuarta habitación del lado izquierdo. Pronto encontraron la puerta de aquella habitación. Conforme ya lo esperaban, el prisionero estaba encerrado bajo llave. Necesitaron media hora de esfuerzos agotadores y de sordos intentos para forzar la cerradura. Al fin, penetraron en la habitación. Atientas. Bautrelet descubrió la cama. Su padre dormía. Lo despertó suavemente. Soy yo. Soy yo, Isidoro, y un amigo, no temas nada. Levántate. Ni una palabra. El padre se vistió, pero en el momento de salir les dijo en voz baja, Yo no estoy solo en este castillo. Ah, ¿quién más está? Ganimar, Cholmes. No, no, al menos yo no los he visto. Entonces, una joven, la señorita de San Begán, sin duda alguna. No sé, no sé. Yo la he divisado varias veces desde lejos en el parque. Y además, inclinándome por mi ventana veo la suya. Ella me ha hecho señales. ¿Tú sabes dónde está su habitación? Sí, sí, en este pasillo, a la derecha. La habitación azul, murmuró Balmerás. La puerta tiene dos hojas. Nos costará menos trabajo. Muy pronto, en efecto, una de las hojas de la puerta se dio. Fue el padre de Bautrelet quien se encargó de avisar a la joven. Diez minutos después, salía con ella de la habitación y le decía a su hijo, Tenía razón, es la señorita de San Berán. Bautrelet reconoció a la joven. Estaba pálida y parecía muy cansada. Isidoro Bautrelet no perdió tiempo en hacerle preguntas. Bajaron los cuatro. Al fondo de la escalera, Balmerás se detuvo y se inclinó sobre el centinela. Luego, conduciéndolos hacia la habitación de la terraza, dijo, Está muy bien. Exclamó Bautrelet con un suspiro de alivio. Lo golpeé lo más suavemente posible. Esta primera victoria no podía bastarle a Bautrelet. Una vez instalado su padre y la joven, los interrogó sobre las personas que residían en el castillo y particularmente sobre las costumbres de Arsenio Lupin. Y se enteró, entonces, de que Lupin no iba allí más que cada tres o cuatro días. Llegaba por la tarde en automóvil y volvía a marcharse por la mañana. En cada uno de esos viajes hacía una visita a los dos prisioneros y éstos convinieron en alabar las consideraciones de Lupin para con ellos y su extrema afabilidad. Por el momento no debía encontrarse en el castillo. Pero sus cómplices sí están, dijo Bautrelet. Son unas piezas de casa que no hay que desdeñar y si no perdemos tiempo, saltó sobre una bicicleta, se dirigió al pueblo de Eguzón y al llegar allí despertó a la gendarmería, puso a todo el mundo en movimiento, hizo sonar el clarín a Botasilla y regresó a Croissant a las ocho de la mañana seguido del brigadier y de seis gendarmes. Dos de estos últimos quedaron de guardia cerca del carro de los gitanos, otros dos se situaron delante de la poterna y los restantes, al mando de su jefe y acompañados de Bautrelet y de Balmerás, se dirigieron hacia la entrada del castillo. Era demasiado tarde. La puerta estaba abierta de par en par. Un campesino les dijo que una hora antes había visto salir un automóvil del castillo. Las pesquisas realizadas en el castillo no dieron ningún resultado. Según todas las probabilidades, la banda debía haberse instalado en el castillo provisionalmente. Encontraron algunos trajes, un poco de ropa blanca y utensilios de cocina. Eso era todo. Lo que más sorprendió a Bautrelet y Balmerás fue la desaparición del herido. No lograron descubrir la menor huella de lucha, ni siquiera una gota de sangre sobre las losas del vestíbulo. En resumen, ningún testimonio material podía probar el paso de Lupin por el castillo de la aguja y hubiera habido un absoluto derecho a rechazar las afirmaciones de Bautrelet y de su padre de Balmerás y de la señorita de San Begán de no haber sido porque al fin acabaron por descubrir en una habitación contigua a la que ocupaba la joven media docena de ramos de flores admirables a los cuales figuraban unidas tarjetas de Arsenio Lupin. Ramos desdeñados por ella, marchitos, olvidados, junto a uno de ellos además de la tarjeta figuraba una carta que Reymunda no había visto. Por la tarde cuando esa carta fue abierta por el juez de instrucción se encontraron diez páginas de súplicas, de ruegos, de promesas, de amenazas, de desesperación, toda la locura de un amor que no ha conocido más que el desprecio y la repulsa. La carta terminaba así yo vendré el martes por la tarde Reymunda reflexione usted por mi parte yo estoy resuelto a todo. Qué dramático Arsenio Lupin. Esa era precisamente la tarde del día en que Bauterlet acababa de liberar a la señorita de San Begán. Se recuerda aún la formidable explosión de sorpresas y de entusiasmo que se produjo en el mundo entero con la noticia de aquel desenlace imprevisto. La señorita de San Begán libre. La joven arrancada de las garras de Lupin y libre también el padre de Bauterlet. Aquel que Lupin en su deseo exagerado de un armisticio que necesitaban las exigencias de su pasión había acogido como rehén libres, libres los dos, ¡aplausos! ¡Libres! ¡Libres! Y el secreto de la aguja que se había creído impenetrable era ahora conocido y publicado por todos los rincones del mundo. En verdad las multitudes se divertían. Se hicieron canciones sobre el aventurero vencido tales como los amores de Lupin, los sollozos de Arsenio, los lamentos del ratero y esto se cantaba en los bulevares de Francia y se tarareaba en los talleres. Acosada a preguntas perseguida por los periodistas, Reymunda respondió con la mayor reserva pero la carta estaba allí y los ramos de flores y toda la lastimosa aventura. Lupin burlado ridiculizado se desplomaba de su pedestal y Boutrelet pasó a ser el ídolo. Sí, señor. Boutrelet pasó a ser el ídolo. Él lo había visto todo, previsto todo, aclarado todo. La declaración que la señorita de San Begán hizo ante el juez respecto a su secuestro confirmó las hipótesis que había imaginado el joven. En todos los puntos la realidad parecía someterse a lo que él decretaba por anticipado. Lupin había encontrado la horma de su zapato. Boutrelet exigió que su padre antes de regresar a sus montañas de Savoy se tomara unos meses de descanso al sol y él mismo lo llevó así como a la señorita de San Begán a los alrededores de Niza donde el conde de Guevres y su hija Susana estaban ya instalados para pasar el invierno. Dos días después Balmeras llevó también allí a su madre cerca de sus nuevos amigos y todos ellos formaron una pequeña colonia agrupada en torno al palacete de Guevres la cual estaba vigilada día y noche por media docena de hombres contratados por el conde. A principios de octubre Boutrelet volvió a París para reanudar sus estudios y la vida recomenzó esta vez tranquila y sin incidentes. En todo caso ¿qué podía pasar? ¿Acaso la guerra no había terminado? Por su parte Lupin debía tener la sensación bien clara de que no le quedaba más que resignarse al hecho consumado pues un buen día también sus otras dos víctimas Ganimar y Gerlo Cholmes reaparecieron. La vuelta de estos últimos a la vida creció totalmente de prestigio fue un trapero quien los encontró frente a la prefectura de policía ambos dormidos y atados qué vergüenza después de una semana de completo aturdimiento consiguieron volver a recobrar el orden de sus ideas y entonces relataron o más bien relató Ganimar pues Gerlo Cholmes se encerró en un mutismo absoluto relató Ganimar que habían realizado a bordo del yate Golondrina un viaje de circunvalación de África viaje encantador instructivo durante el cual podían considerarse como en libertad salvo ciertas horas que pasaban en el fondo de la bodega mientras la tripulación bajaba en los exóticos puertos que genial en cuanto a su súbita aparición en el muelle de de París nada recordaban dormidos como estaban mediante algún narcótico desde hacía varios días el que el que hubieran quedado así en libertad era la mejor confesión de la derrota y al no poder luchar más Lupin proclamaba esa derrota sin restricciones por otra parte se produjo un acontecimiento que la hizo más escandalosa fue el compromiso matrimonial entre Luis Balmeraz y la señorita de San Begán en la intimidad que creaban entre ellos las actuales condiciones de su existencia los dos jóvenes se prendaron el uno al otro Balmeraz amaba el encanto melancólico de Reymunda y ésta herida por la vida y ávida de gozar de una protección sufrió los efectos de la fuerza y energía de aquel que había contribuido tan valientemente a su salvación se esperaba el día de la boda con cierta ansiedad no trataría Lupin de reanudar la ofensiva pero la ceremonia se celebró en el día y la hora fijados y Reymunda de San Begán se convirtió en la señora de Luis Balmeraz